Yo si lo voy a sacar y me vale que se enoje y que todo lo demás, pero una cosa voy a decir yo, Camarón a mi cuando anda enfermita me dice soque la mamallita, sea serie, sea lo que sea, sea video, sea trabajo, sea lo que sea, soque la mamallita, me dice. La vez pasada yo anduve con un dolor de estómago y a él le consta porque creo que era bacteria, vómitos y todo eso, y yo le estábamos en un cocinando y obviamente en un cocinando yo sé que no me acabo a nadie, no estoy hablando a nadie más, entonces yo le dije, hasta le dije, le juro que sí me siento bien fatal, le dije yo, me puedo ir para la casa, no, que socala, que no sé qué y no sé cuánto y no sé qué, y un humilde pretexto y me dijo soque la, o sea, siempre que yo estoy mal me dice soque la, entonces. Entonces entre pocas palabras, entre pocas palabras. Yo soy una de las, ajá, pero sabes que es lo que yo voy y tiene razón, Camarón, tal vez yo sí me quejo y así en cosas, hay cosas en las que yo sí me quejo y ajá, siempre me fijo en lo demás, pero hay cosas como esta que yo siento que tiene que ser igual con todo, de verdad porque hay momentos en los que yo sí de verdad te juro que sí me he sentido bien bien mal y yo he estado ahí pues pero es que yo he andado bien mal de la garganta de aquí y toda la cosa que me ha visto hasta incluso no se me pasa y él siempre me ha dicho sobre pero es que yo siento que cama en una parte nos da o sea tiene razón fíjese porque y si le doy la razón porque si nosotros fuéramos en esas personas de que hay me duele si nosotros nos encerraramos a la enfermedades como estuviéramos nosotros ahorita de peor yo puedo llegar a decir levantarte pero si está con la cara de víctima ella no va a cambiar por entre más llegué a regañar yo decir lo que le diga ella no va a cambiar la cara de julio así si la vi no encontrar tirada y para dar lástima para dar lástima la vez y sabe de que no le di hay pobrecita entonces cuando yo le digo mira te vas y anda a dormir a descansar y tengo la opción porque no queriendo decir eso pero aquí yo no la quiero es que por ejemplo vaya cuando yo le digo esto me ha dicho cama yo sé que voy a aguantar eso fue lo primero que siempre verdad que no quería ver a nadie y yo ahí ando pastillas compré otro spray y ando volado para la nariz porque hoy esta vez sobre el papel es que si es que es cierto pero si ahorita voy ahorita voy ahorita voy a botar esto a la basura así vamos a ver allá cómo van los chicos vamos a ver vamos a ver huela qué bonito se mira lindo se ve precioso hermoso divino lo mejor que se ha hecho estos últimos días dios guarde y qué bonito se mira miren las chicas con las canastas organizando la ale la avi la mona qué bonito se ve no es cierto ahorita voy a ir a ver a eso ver cómo cómo vamos por aquí vamos a ver vaya miren por aquí tenemos bueno ya están las piñatas que son varias piñatas 1 2 3 4 5 son 5 piñatas que se van a reventar para los niños estas cajas que ustedes ven por acá estos son los juguetes de los niños aquí hay bueno las muñecas las muñecas grandes que se mostraron una vez pasada este los ponis también aquí están los juguetes que son para niños ya sea carrito la verdad que están bien bonitos fíjense yo o sea en lo personal yo que sé que los ni los alcaldes pues regalan este tipo de juguetes y de verdad muchísimas gracias a todos ustedes porque sin ustedes esta ayuda créeme que no hubiese sido posible y bueno para acá tenemos también unos chalecos que también se trajeron porque se va al se le va a dar a las personas para identificarlas por ejemplo los suscriptores porque como algunos suscriptores que 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 bueno no estamos acostumbrados a verlo verdad pero con ellos nos vamos a identificar por un chaleco y creo que siento que es lo mejor y lo o sea se mira más bonito y más ordenado pues entonces se va a saber que del estado de salvador 4k y por acá tenemos más juguetes todavía miren qué bonito están estos juguetes para los niños que por cierto ya andan por aquí también ellos miren ahí andan ayudando los niños miren las niñas miren la niña ayudando miren esta es la moneta creo yo que es ella andan los niños ayudando jalando su agüita miren también andan ayudando jalando el agüita y así y para que vean que todo esto se está haciendo posible también gracias a usted a ustedes y gracias a todas las personas y por aquí está lo que es lo más principal por lo cual muchas familias vienen desde mucho desde muy lejos perdón la verdad es que están demasiado bonitas fíjense que en las sedes se miraban bonitas pero aquí se miran aún más bonitas encima de la tarima en lo verde citó y es que están bien bonitas aquí creo que bueno la verdad no sé cuántas canastas hay aquí pero pero a por cierto aquí estos dos canastas son las que trajo nai santos como camarón lo mencionó en los vídeos anteriores estas son las dos canastas que trajo nai estas creo que se le va a dar a familias que todavía o sea que no están en la lista pero como a veces vienen familias que necesitan o que tienen alguna necesidad o algo también ahí están en eso y por acá ya están nosotros hablando los chicos las sillas por están hablando el agua en el canopí de allá allá está camarón esté probando lo del dron porque henry tuvo un pequeñito incidente con el dron pero luego ahí lo están probando y por acá está chistín también con la decoration como va quedando chistín ay yo digo que bien de todos modos yo lo intento estoy haciendo ya alguna vez había decorado en un evento fíjate que sí pero con materiales de calidad no no o sea si ya lo había hecho pero pues si ya tenía digamos como la idea clara y los materiales justos y necesarios en cambio ahorita estoy haciendo lo que a lo que caiga con lo que caiga tampoco a lo que caiga va intentando que se acomode a la temática de la gente que se vea pero no se mira tan mal se mira bonito se llama bastante la atención haciendo el intento la cuestión es no achicarse va a peor sería no hacer nada fue la alejandra que sudada andas así fue la agua pero no tibia busque de agua helada pero andas más en la garganta mejor toma tibia si mejor toma tibia bueno y sentimos en qué momento acomodamos 200 canastas pero cual chila pero fíjate que se mira demasiado venida ahorita no quedan ninguna canasta en la escuela verdad este no ya está todo está más las que trajo el amigo night santos pero esa supongo que no se van a poner acá porque ya no se puede poner más nada solamente que tal vez quedaría una aquí y una en la esquina mira así quedaría bonito de preguntar porque no se sabe si van a hacer o sea que la va a entregar él así pero no está dijo camarón que él se va a entregar o sea primero son entregar de estas canastas para de las que están aquí de las que las personas están inscritas en la lista va pero si alguna persona viene con necesidad que no está en la lista y que tiene necesidad y que necesita víveres se le van a regalar esa hija y la va a regalar así es así miradito se miraría bonito para la decoración una canasta ahí y la otra aquí pero este es pura decoración de mexico y yo venía a maquillar una media yo lo que pude porque no es un tiempo y no ves que ya me voy a ya me voy a dibujar la bandera en mexico y yo ok me voy a dibujar porque no te ves mal qué pasó ah maquillarle si anda sudando con todo bueno creo que todo ajá que si hace calor hoy va a ser solito sí lástima que no está como ayer estaba que ya había una nube pero lo bueno que hay sol va también afuera más feo si hubiera una lluvia y que todo estuviera más tarde o si es cierto más tarde y nosotros veníamos aquí a vivir a villas y yo creo que falta ponerse los vestidos todavía más caliente ajá más caliente todavía pero bien chiquitín ya está listo chiquitín quieres juguete va que si se parece a mico va ajá quien no es hijo de mico pero si se yo creo que es hijo perdido de mico tu papá no se llama mico no ah no va bien bonito me voy ay bueno vamos a ir a ver allá como van los chicos uy mire que ricas las pupusas que rico buenas las pupusas y ahí están los están desayunando los chicos ah por aquí está la bebida ya te estás comiendo el hielo ya no va a abundar el hielo ya no va porque lo vas sobrando no creo que sobra el hielo nunca sobra siempre se derrite no sobra va a sobrar el hielo va a pedir si más antes le vamos a meter más al hielo ah es mejor pero es mejor porque así queda más helada más helada la bebida acabar es cierto esta va a quedar como nomás la abra un hielo va a tirar va a ser buenísima igual este va a mojar la agua es cierto ahorita con esta ahorita con esta le vamos a echar la tapa de hielo imagínese que pey que pero ni las alcaldías dan de látanos que a veces dan de esas chiquitinas así ajá es cierto pero eso es todo sí oh hola trini hola eso está bien lo importante es que quede bien heladita más con este calorcito que todo el mundo está sudando agua también ya se estuvo ya se estuvo todo eh ah ya se estuvo el agua las mesas que viene ah las mesas ah las mesas yo tengo que dedicado a 10 mesas ok ok hola gente buena otra vez miren fíjate que estamos sumiendo hielo ajá es que esta buena fíjate si es hielo glacial de polo norte de polo norte santa ajá es cierto ya viene santa le hubieras pedido otro más ajá ajá está bueno pues sí ajá quiere ver a santa va es que no siento que ese niño si se parece a mico va y ese niño que no ve que estaba ayer aquí pues bien si él es pero bien guapito bien guapo andas mira con pantalón con zapatitos con camisita solo me quedas viendo bien guapo vuela solo mujeres digo también el tío anda jalando